Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a mi hermano Pedro Méndez, mejor conocido como Henry quien está en sintonía y que se ha convertido en un fiel seguidor de este espacio y que más adelante, en unos minutos, estaremos colocando un video para que ustedes puedan apreciar que Henry nada más no juega softball y béisbol sino también que el hombre le mete al baloncesto forma parte ahí de tres equipos que hay en Santiago y el hombre se la trae, así que dentro de breves minutos estaremos llevándole la... Ahora sí vamos a mirar el video de nuestro amigo y hermano Pedro Méndez mejor conocido como Henry, quien forma parte de un equipo de Liga de Leyenda en Santiago Ahí están las imágenes Pues bien, miren, ese torneo, ese torneo que ustedes están viendo ahí es a tres equipos Escuchen los nombres que tienen esos equipos, es un baloncesto máster de Maxi Baloncesto Y los equipos son, Canadá, Estados Unidos e Italia Ahí están jugando el equipo de Canadá, que es el equipo donde juega Henry Me decías que, mírenlo ahí, ahí está Henry Méndez quien culminó con 20 puntos y 10 rebotes, además de 4 asistencias Orgullo de aquí, de Río San Juan, paseando su baloncesto por la ciudad de los 30 caballeros Recientemente ellos estuvieron por la República de Colombia Estuvieron por ahí también jugando al baloncesto Y qué bien, el baloncesto es un deporte que en los últimos años A nivel de esta categoría ya, o sea, de jugadores retirados y entrados en edad Que ha cogido mucho auge Aquí tenemos una selección de Maxi Baloncesto Que ha participado en muchísimos eventos internacionales Y han conseguido medallas conformadas por Vinicio Muñoz Mi amigo y hermano, el que nunca se acaba de en agua, Jochi Gil Tepo Tapia, Boyón Domínguez Todas esas celebridades que en un momento dado Llenaron de gloria el tabloncillo Del Vigilio Travieso Soto Forman parte de nuestra selección de Maxi Baloncesto En Puerto Plata también hay un equipo muy duro Donde participa Alex Félix Recordado por la afición de aquí de Río San Juan Pues participó con varios equipos Siendo el último los leñeros de la gallera vieja Entonces ahí le mostramos Como decía yo Las habilidades de Henry Méndez Para que los que lo conocen No crean que nada más Henry se juega al béisbol y al softball Sino que el hombre también es un gran jugador de baloncesto Ahí está el equipo de Canadá, Italia y la India Vamos a una pausa Y regresamos con más informaciones